Yo que me he quedado a mitad de plaza. Sí, 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 pero por favor, pero antes de que tal... Flueger tenía que decir algo al respecto. Yo entiendo que España e Hispanoamérica, por cultura y por historia, deben tener buenas relaciones. Por lo tanto, que la clase política española sea la que sea, hasta Zapatero. Vamos a aceptar hasta Zapatero. Vaya, a intentar, equivocada o acertadamente, creo que Zapatero se equivocó al hacerse la foto con Maduro y no hacerse la oposición. Pero bueno, es una cuestión de mi interpretación. Creo que eso hay que normalizarlo. Igual que hay que normalizar las relaciones económicas y comerciales. Lo que no creo que debamos normalizar es la aceptación de un gobierno como el que hay en Venezuela y que ha sido asesorado a través de la Fundación de Estudios Políticos y Sociales, FEPS, por la gente que ahora mismo está en Podemos y que controla Podemos. ¿Por qué? No por lo que le hayan podido asesorar para que haga allí que está mal, sino por el reflejo que eso puede tener en caso de que estas personas acaben teniendo una responsabilidad de gobierno en España. Los miembros de Podemos, y esto ya no es asesoramiento, sino que es interpretación de lo que está pasando hecha por ellos, han visto con buenos ojos la represión brutal de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Bolivariana contra los opositores. Los opositores que eran estudiantes y que se manifestaban pacíficamente. Pacíficamente. El inicio fue totalmente pacífico y todos hemos visto las imágenes. Y mientras que ellos dicen que aquí en España se está criminalizando la protesta, alaban a quien dispara con fuego real, no lo he visto yo en España jamás, jamás, en los últimos 40 años por lo menos, y antes tampoco, pero vamos, no he visto yo en España jamás, disolver una manifestación en España, en Madrid, esto de los 15 M's de ellos, a tiros, jamás. También son los que alaban a Chávez y a Maduro cuando salen expropiando en televisión las cosas. Es una falta de respeto a la propiedad privada que no tiene por qué ser expropiada, y menos sin saber cuáles son las características. Y ellos dicen que eso es un hecho revolucionario. ¿Y la privatización de empresas públicas como Telefónica? Telefónica? Bueno, pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. ¿Por qué? Claro. El modelo que ellos están defendiendo y que están planteando, que están planteando, es ese. Y eso, que lo tengan aquí, es peligroso, porque ya hemos visto las consecuencias que tiene, la inseguridad. Volviendo a las...